Muy buenos días, martes 19 de julio, si te llamas Federico es tu santo y no es el día mundial de nada. Y respecto a las noticias, la verdad que hoy no me apetece hacer el informativo por un motivo muy sencillo. Me he levantado cabreado, ya está. ¡Ay, Ángel! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que todos llevamos más de dos años escuchando que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Primero fue un virus y hubo que hacer un esfuerzo para quedarte en casa, gestionar el caos, aceptar ciertas reglas aunque no se explicaran demasiado bien, pero bueno, se hizo el esfuerzo. Después hubo nevadas que incomunicaron, volcanes que arrasaron casas, pero ¡ay! ¡Hay que hacer un esfuerzo! ¿Os pedimos hacer un esfuerzo? Pues va, hago el puto esfuerzo. La luz de repente alcanzó ciertos precios que no tienen sentido y también se hizo el esfuerzo. De repente llega una guerra que pinta ser interminable y claro, obliga a tener que pagar mucho más por el gas, por el combustible también. Hacemos bromitas con que comprar leche, huevo, melón y sandía es súper caro, pero hay gente que llega con el agua al cuello a final de mes, media España está en llamas, los suicidios aumentan y yo sigo escuchando que ahora tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. ¡Tócate el coño, Maribel! Sinceramente, hoy estoy hasta el rabo de tener la sensación de que somos tú y yo los que deben tragar. El puto pequeño esfuerzo lo deberían hacer los que están al mando y los que quieren estar por una puta vez en la vida deberían entender que los que tienen que hacer el esfuerzo y dejarse de mierda son ellos, porque la solución no tengo ni puta idea de cuál es, pero dudo mucho que sea que tú no puedas comprar una puta sandía, ni encender el aire, ni poner gasolina. Así que la noticia de mi informativo de hoy es que me he levantado cabreado. No contigo, o sea, contigo no, sino con cualquiera que te esté intentando hacer creer que no haces suficiente. Llevas más de dos años haciendo más que suficiente, tronco. Llevas más de dos años peleando como un puto animal por no rendirte, así que lo justo sería que alguien dijera, hey, ahora nos toca a nosotros hacer un pequeño esfuerzo. Insisto, tanto si mandas como si quieres mandarlo, lo justo sería que ahora el esfuerzo lo hicieras tú para encontrar la manera de que no sean los de abajo los que tengan que hacer el esfuerzo. Y aunque este informativo, por desgracia, no tenga ninguna utilidad real para solucionar ninguna de las mierdas que he nombrao antes, por lo menos que sirva para que sepas que si estás cabreado por esas mierdas, no eres el único o la única. Somos dos, por lo menos. Choques los cinco, bro. Y ya está. Si no sabes qué comer, hazte una tortilla de patatas. La frase de, oye, si alguien te dice que no estás haciendo suficiente, mándale a la puta mierda y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. Más de lo que os podréis imaginar nunca, pero eso ya son cosas mías. A hacer cosas. Siento el enfado. Mañana vuelvo con jiji jaja. Te quiero. Pero eso ya lo sabes.